Famosa tienda departamental le cancela a amiga de Wendy Guevara mesa de regalos por corriente. Desde que Wendy Guevara y sus amigas Las Perdidas se volvieron famosas, las influencers han ido cambiando su personalidad, pues según las personas que las conocen, pasaron de hacer sus compras en los mercados a querer darse la gran vida en las tiendas departamentales más prestigiosas del país. A pocos días de que Kimberly Irene llegue al altar, una famosa tienda departamental le canceló su mesa de regalos, argumentando que se le estaba dando mal uso en redes sociales. Esto luego de que algunos de sus invitados hicieran pública la larga y excéntrica lista de regalos, lo que fue calificado por la firma como de mal gusto. Sin lugar a dudas, Kimberly Irene le debe su fama a Wendy Guevara, quien gracias a que su vida perdida en el cerro se hizo viral, hoy en día es una de las personalidades más conocidas del internet. Pero obviamente, su querida amiga ya perdió la cabeza. A través de sus redes sociales, la integrante de Las Perdidas denunció que la tienda departamental en la que había decidido poner su mesa de regalos, de la noche a la mañana decidió cancelarla, y fue por medio de una llamada telefónica que la gerente le avisó al novio de Kimberly la triste noticia. Durante la transmisión, la influencer confesó que el día que acudió a la tienda para solicitar el servicio de mesa de regalos, la persona encargada le entregó una serie de documentos en los cuales se especificaba cuáles son los términos y condiciones del servicio. Pero según lo declarado por Kimberly, ella prefirió no leer ninguna de las hojas, pues además de que le dio flojera en muchas ocasiones, no es muy buena con la lectura de comprensión, por lo que nunca se percató de que la tienda prohíbe que la lista de obsequios se haga pública. Fue a través de un video en TikTok que uno de sus seguidores compartió la extensa lista de regalos que la influencer esperaba recibir el día de su boda, la cual incluye una cama matrimonial, maletas de viaje, tenis, lentes de sol y hasta consolas de videojuegos, desatando las burlas en los internautas. Otro de los personajes que no pudo evitar burlarse de las exigencias de su compañera fue Wendy, quien aseguró que su querida amiga Kimberly ya perdió el piso, y por eso ahora únicamente quiere artículos caros. Además de precisar que ni de loca se prestará su juego. Como era de esperarse, los detractores de las perdidas no dejaron pasar el momento para remeter en contra de Kimberly, mencionando que mejor debería de ahorrar sus ganancias de los últimos meses para que así pueda amueblar su casa con los artículos que mejor le plazca y no esperar a que sus invitados le regalen todo. La boda entre Kimberly y Oscar se llevará a cabo a inicios del mes de diciembre, sin embargo, aún hay quienes piensan que él únicamente está con la perdida por puro interés, ya que en repetidas ocasiones la amiga de Wendy ha comentado que ella es quien mantiene la casa y que siempre se encarga de consentir a su futuro marido. Hasta aquí la nota de hoy, nos vemos en el próximo borlote. ¡Gracias! ¡Gracias!